Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero son tan distintos Es que creció con el canto Con guitarra entre poemas Ay, viejo mi querido viejo Ahora caminamos juntos Como persiguiendo al viento Yo soy tu sangre, mi Padre Soy tu silencio y tu tiempo Tú tienes los ojos buenos Y un corazón de bohemio Ahora que estás en la cima El trabajo no te falta Yo tengo mis años nuevos Y no te falta Caminemos juntos Como persiguiendo al viento Yo soy tu sangre, mi Padre Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viento Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo No te falta Y ahora vete Pepito a enjugar las lágrimas de mamá Nel Que mientras le cantaba esta canción a José Se le corrió el rimel Qué bueno, ahijada, te da mucho gusto